Bueno, esta es la primera parte de una serie de videos, son como 30 las que vamos a poder analizar aquí entre si seguimos hablando pomposamente o hablamos de una manera útil pónganse cómodos de una manera enteramente satisfactoria, ¿saben qué quiere decir con eso? satisfactoriamente debe observarse que, obsérvese que